Novedades, y sé que las esperabas ¿Cómo están todos? Tenemos un nuevo video Top 5 de proteínas de enero a marzo ¡Vamos! ¡Vamos a hablar! Top 5 de proteínas Top 5 de proteínas de enero a marzo 2015 Este es un nuevo top 5 Muchas veces, o más bien durante todo el año Voy a estar cambiando continuamente ¿Por qué? A lo mejor ya las del año pasado Cambian fórmula Tal vez ya no son tan populares Como lo van a ser en este año Inclusive hubo muchos cambios también el año pasado En los top 5 Pero en este año sí va a ser continuo Por ejemplo, este va a ser de enero a marzo Te voy a poner, en mi opinión Las top, ahorita las proteínas top Que debes de comprar Sí o sí, más, más te voy a dar un pilón Una opción extra Recuerda que en este video te voy a decir De cada, del top 5 Qué es lo que trae, qué sabores trae Etcétera, etcétera, etcétera No voy a ser tan específico Ya voy a tener la oportunidad De hablar de alguna de ellas Si no es que ya he hablado En su mayoría Pero si entran unas que la verdad No he hablado aún Pero hay muy, muy buenas opciones Excelentes opciones Para comenzar bien este año 2015 Comenzarlo con todo Acompañar tu Tu New York Revolution O tu propósito de año nuevo Comenzarlo con todo Y Qué mejor que Con una muy buena suplementación En este caso En este caso, cabrones Suplementación A base de proteínas Es un básico Junto con la creatina Entonces Te voy a ayudar a que te decidas A lo mejor No conoces tanto A lo mejor eres principiante Ya te ofrecieron varias Que puedan aparecer aquí Y aquí te va a quedar Completamente resuelta Tu duda O definirte por fin O cambiar esa proteína Que estabas tomando El año pasado Y dices ¿Sabes qué? Voy a probar esta pinche proteína Que me acaba de decir El Doctor Situational Entonces no perdamos más tiempo Y vayamos a ver La primera De nuestras opciones Aquí la está De la brada Tenemos La Lean Pro 100% O 100% Whey Protein La verdad Una excelente opción Que nos trae La brada Ya les he hablado De otros productos De la brada En este caso Es Lean Pro 100% Whey Protein Esta es diferente A la Lean Pro 8 Esta viene Viene más reducida Tanto en calorías Y en carbohidratos Lo cual lo hace Una opción más viable Para alguna etapa De definición Viene En la tabla nutrimental Lo que nos podemos encontrar Sabes que Nos va a dar Aproximamente 58 servicios En servicios Viene bien La verdad 58 servicios Para una proteína Viene bastante bien Te recomiendo Que compres El costal Viene O sea Realmente Compres el costal No el bote pequeño Compra el costal Para que si Obtengan los 58 servicios Va a venir En dos Dos sabores Chocolate Y Vanillo Vainilla Helado De vainilla Ambos Me gustaron Mucho Pero si te gusta El sabor Del chocolate Vete Por el sabor Del chocolate Respeta mucho El sabor No es muy dulce Pero respeta mucho El sabor Del chocolate Y sabe Bastante Bastante bien Viene Solamente Con 150 Calorías De carbohidratos Trae 5 gramos El Lean Pro Trae un poco Más De carbohidratos Y de proteína Por servicio Nos va a dar 25 gramos Entonces es Esta es nuestra Primera opción Del top 5 Ya lo viene Solamente viene Con un gramo De azúcar Solamente un Solo gramo De azúcar Por servicio Y además Nos da Libre De gluten Si estás en alguna Dieta libre de gluten Es una excelente Opción Nuestra opción Número 2 Ya la tenemos aquí Iso Pure Zero Carve La controversial Proteína Que he recibido Correos De todo De todo tipo Mentadas de madre O otras Alabando Otras Diciéndome De lo que me voy a morir Etcétera 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 Pero No deja de ser Una proteína Bastante buena Yo Lo único Que decía Era el precio Es lo único Que me refería El precio Decir que Iso Pure Es una proteína Mala Pues no La verdad Honestamente No es mala Hay muchas opciones Claro Claro No es porque Te tengas que casar Con Zero Carve Iso Pure Es aproximadamente 55 servicios 55 servicios Dos scoops Nos van a dar 210 calorías O sea Son dos scoops 210 calorías De grasa Trae Un gramo Que es Lo que la mayoría Prefiere Las mujeres Lo buscan Sí o sí Los hombres Que están En una definición Estricta Una dieta Estricta Es Suc to go Es una proteína Con la que se casan De carbohidratos Trae cero Es lo que les decía De azúcar Trae cero Pero de proteína Por dos scoops Trae 50 gramos De proteína Adicionado Con una importante Barra De vitaminas No tanto así De aminoácidos No trae tanto aminoácido Pero Lo cual agradeceríamos Sí trae los principales Lo que es La glutamina Viene un poquito De 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 taurina Este Lo cual deben de checar Pero Sí lo principal Es que viene Con muchas Muchas vitaminas Otro plus De Iso Pure Son su variedad De sabores Es Impresionante La variedad De sabores En lo personal Los mejores Los mejores Te los voy a decir Aquí Es el Low Carb Dutch Chocolate El de chocolate El segundo Va a ser El de cookies And cream Y el tercero Ya si no puedes Encontrar otro El de vainilla Todos los demás Sí dejan mucho Que desear Es una amplia Variedad De sabores Pero esos tres En mi opinión Son los mejores Entonces Esta fue mi segunda Opción Para top 5 De proteínas Mi tercera opción Es Lean Pro 8 También De Labrada Esto Como Al principio Te dije Estaba la Lean Pro La Lean 100% Wave Perdón Esta es la Lean Pro 8 Son Es Ocho tipos De proteína Y Va a ser Una rápida Y Lenta Liberación De proteína Para que tengas Un soporte De proteína Durante Todo 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 El día O sea Mezclan Caseína Mezclan Aislado de proteína Mezclan El whey Mezclan La ultra La La microfiltrada La hidrolizada O sea Realmente Viene Bastante Completa Esta proteína Viene También Con 8000 Miligramos De los cuales Son aminoácidos Y Glutamina O sea Es importante Saber Saber Esto Este Nos ofrece En su tabla Antimental Aproximadamente Para 45 Servicios Ve Por el de 5 Libras 5 Libras Situation Me dijo Que comprar El de 5 Libras Por servicio Nos va a dar Lo que les nombraba Este Viene un poquito Más cargado En calorías Trae 215 Calorías Trae De carbohidratos 13 gramos De carbohidratos De azúcar Trae 3 gramos Y de proteína Viene 25 miligramos Pero este Si nos va a ofrecer Una amplia Amplia Gama De aminoácidos Importante O sea Viene Bastante Bien En cuanto A aminoácidos Se refiere Se refiere Y además El sabor O sea Realmente Es uno De los mejores Sabores Que he probado En proteínas Viene En Chocolate Viene En fresa Y viene En vainilla Los tres Son En sabor Helado En sabor Helado Los mejores En mi opinión Son El de fresa Y el de vainilla También el chocolate La verdad Se les debe dar Una oportunidad Pero estos dos La verdad Dije Puta madre Saben Poca madre Estos pinches Sabores Entonces Otra opción Que te dejo Este viene Un poquito Más en calorías Más en carbohidratos Pero Es Proteína De lenta Y rápida Liberación Durante Todo el día Y Importante En aminoácidos Ojo Nuestra siguiente opción Es Mutant Wey Me la pidieron Bastante El año pasado Me pidieron El review Me pidieron Que hablara Se vendió Bastante bien O sea Realmente La demanda De esta proteína Se fue Realmente Por los cielos Entonces Por lo Que la buscaban Muchos Era porque Traía proteína De suero De leche De 5 fuentes 5 fuentes Es Como la Lean Pro Pero es Lean Pro Es de 8 Y estas 5 fuentes De proteína Te va a aportar 44 gramos De proteína Por dosis Por dosis Que son aproximadamente 12 scoops Además Viene 17 gramos De aminoácidos De cadena Ramificada Y además Trae glutamina Otra De los puntos Claves De esta proteína Es que No trae Tanto colesterol La mayoría De las proteínas Hay que checar Eso del colesterol Hay unos Hay unos que vienen Disparados En el colesterol Honestamente Vienen disparados Este lo trae A la mitad No lo trae Tanto No lo trae Tanto No trae Tanta lactosa Es Bajo en lactosa Si la pasas Mal En tu estómago No digieres Bien las proteínas Viene bajo en lactosa No es una proteína De carne No es una carnivore Pero es muy baja En lactosa Está totalmente Libre de aspartamo Y viene Endulzado Con sucralosa Y de sabores De sabores Viene El de vainilla Y el de triple chocolate Honestamente Te digo Que te vayas Con el de triple chocolate O sea Realmente Sabe Riquísimo O sea Respetaron mucho El sabor Del chocolate O sea Es sabor chocolate No muy dulce No que digas No Es un sabor Triple chocolate Fabuloso Entonces Si no has probado Las proteínas De liberación Estas dos opciones Las tienes ahí Entonces Esta fue Nuestra Opción Número Cuatro Vamos por nuestra opción Número cinco De Muscle Deck De su barra Platinum 100% Güey 100% Güey Si Muscle Take Muscle Take Y yo Hemos tenido Muchos Muchos Problemas Y yo he recibido Muchos Y muchos Correos La verdad Muchos Correos Igualmente Mentándome a la madre Diciéndome Oye Muscle Take Me ha acompañado Toda la vida Ha sido como un padre Para mi Etcétera 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 Entonces A mi Pues no No me interesa O sea Realmente Lo que opino De Muscle Take Lo digo Pues porque así es Es la neta Entonces No voy a decir Muscle Take Que es La mamada Del mundo Porque a lo mejor A mi no funcionó Pero a otro Comercio le funcionó Y a otros Guides no le funcionó En mi opinión Es Es una proteína Más Pero adicionada A que trae un plan De marketing Impresionante Es eso Pero La verdad En estas versiones Platinum Está queriendo salir De ese meollo De decir Es pura mercadotecnia Lo de nosotros Y su fórmula La quieren O sea Quieren Decirle al mundo ¿Saben qué? Aquí estamos Otra vez Entonces Esta proteína Que nos ofrece 67 servicios Compra el de 5 libras Por favor Costo Beneficio Costo Beneficio Señores 67 servicios Por scoop Nos va a dar 130 calorías De grasa 1.5 gramos Solamente De carbohidratos Vienen 4 gramos 4 gramos De carbohidratos De azúcar Trae 2 gramos Y de proteína Por servicio Nos va a dar 24 miligramos Ahora en sabores Termino manejando Aproximadamente 5 sabores Los mejores En mi opinión Es este que tienen En pantalla El Milk Chocolate Supreme En mi opinión Sabe bastante rico Después Pondría El Vanilla Cake Y por último Por último Pondría El de Strawberries And Green Es cualquiera De esos tres Es una muy buena opción En cuanto A sabor De esta Platinum 100% De Muscle De Muscle Están diciendo Que tienen El Award Winning Taste Entonces Pues compruébenlo Ustedes Porque ¿Qué te puedo decir De Muscle Tech? Muscle Tech Échale ganas Muscle Tech Y mi pilón Como te dije Como te lo Dije Y te lo pronostiqué Al principio Te voy a regalar Un pilón Sí señores Un pilón más Gracias Gracias De BPI De BPI Tenemos Way HD A lo mejor Ya conocías El look Anterior Como lo está Viendo en la imagen ¿Verdad? Un bote más Pequeño Y que decías Ah la verdad Se me va a terminar Muy rápido No te llamaba Mucho la atención Decías Bueno pues BPI Si lo conozco Por ciertos Productos A lo mejor El B4 Que es Impresionante A lo mejor Su preentrenamiento Pero su proteína Te quedabas Así como La compraré O no la compraré Voy a hacer un review A fondo De esta proteína Pero aquí Te voy a dar Los datos Generalmente Pero si lo incluí En el top 5 Perdón Y como pilones Porque realmente Vale también La pena Lo que nos ofrece El Way HD De BPI Son 57 servicios Ve por el de 4.5 libras Costo-beneficio Por cada scoop Nos dan 150 calorías De las cuales Son 3 gramos De grasa De carbohidratos Trae 4 gramos De azúcar Trae 2 gramos Y de proteína 25 gramos 25 gramos Otro Que Otro plus Es que viene adicionado Con 5 gramos De aminoácidos 5 gramos De aminoácidos Y esta puede ser tomada Tanto Como pre Como post Esto no lo había dicho Esto es nuevo Esto es nuevo Esta proteína La puedes tomar Pre Y post Recuerda que voy a hablar Ya más a fondo De esta proteína En un video Siguiente Ahora En En Sabor Situación Como andamos En sabor El sabor Trae Lo que son 5 sabores Pero en mi opinión Los mejores Son El Granola Crunch El Chocolate Cookie Y El Strawberry Cake Ahí podría entrar El de Banana Marshmallow Que también Está muy rico Pero Esos 3 Están Poca Madre Está muy rico El sabor Es un sabor Diferente En cuanto A proteínas Pero Es una opción Más Que te doy Whey HD BPI Sports Entró como pilón En este Top 5 Pero Hay que darle El beneficio De La duda No se se olvide Cualquier duda Cualquier pregunta Sobre cualquiera De estos Suplementos Ahí te puse Mi correo Si te gustó El video Regálame un like En el botón Que está Aquí abajo Por favor Es muy importante Los likes Hoy en día En youtube Y si además Te interesó Cualquiera De estas Proteínas Ya sabes Dónde Encontrarlas Men FNSuplementos FNSuplementos Los mejores Precios Y sobre todo Lo mejor Es que No son Piratas Men Y nos vemos En la siguiente Y nos vemos Y nos vemos Y nos vemos ¡Gracias por ver!